Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes un nuevo unboxing, se trata nada menos que de esos audífonos, los Anker Soundcore Live Q20, unos audífonos muy interesantes que bueno, voy a empezar a probar y que hoy les quiero contar mi experiencia, así que vamos con el unboxing. Y bueno, antes de hacer el unboxing les quiero contar que estos audífonos los he traído a través de Tienda Mía, los he comprado a través de Tienda Mía, digamos la compra es a Amazon en Estados Unidos, pero los trae y la compra se hace a través de Tienda Mía, de hecho ya les he explicado que es Tienda Mía, por acá les voy a dejar el video donde les explico y ahora sí vamos con el unboxing. Muy bien, entonces vamos a hacer aquí el unboxing de estos auriculares que sin duda tengo mucha expectativa, estos auriculares de Anker, de la línea Soundcore que es la línea digamos de audio de Anker y que son los Live Q20, estos audífonos que son inalámbricos, que tienen Hi-Res, son Bluetooth obviamente y que además tienen cancelación de ruido activa, así que eso es una cosa que me interesa mucho realmente el precio al que los conseguí directamente de Amazon a través de Tienda Mía, que si quieren por cierto les voy a dejar por acá el link con la invitación, con la invitación que yo les puedo dar para que ganen más o menos, me parece que son 15 dólares si se inscriben en Tienda Mía desde este link y bueno yo también gano obviamente es que ustedes compran recién, me parece que la única limitación es que esta primera compra debe ser mayor a 50 dólares, así que bueno, pero bueno van a tener un buen descuento, lo cual básicamente va a hacer que el envío casi casi les salga gratis. Pero bueno, vamos a hacer el desempaquetado, me parece que se puede abrir este plástico aquí de forma sencilla sin utilizar ninguna cuchilla, así es, quitamos el plastiquillo, ya tenemos la caja pura, vamos a ver por dónde sale, parece que por aquí, bueno acá tenemos algunas características ¿no? como les decía tiene calidad Hi-Res, tiene cancelación de radioactiva, tiene ahí un tema de mejora en los bajos, promete 40 horas de reproducción de autonomía, nos dice que son extra suaves las almohadillas, diseño confortable esperemos que le incomoda para las largas jornadas de trabajo, además viene con cable auxiliar por si se nos acaba la batería, lo podemos conectar con el cable auxiliar y algo muy chévere es que tiene bluetooth 5 tenemos casi 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 la última tecnología de bluetooth, la última me parece que es la 5.1 que viene en la caja, nos dice acá, ya nos un spoiler de lo que viene en la caja, los audífonos, una bolsita para llevarlo, una bolsita de viaje, el cable auxiliar y un cable micro usb para la carga, ese tal vez puede ser un punto que a algunos no les guste mucho, que tiene carga por cable micro usb en lugar de ser usb tipo c, sería ideal que tenga usb tipo c para por ejemplo cargarlo con el mismo cable ya de mi celular, pero por ejemplo para un viaje tendría que llevar doble cable, el usb tipo c para el celular y el micro usb para estos audífonos, retiramos esto, y acá tenemos un pequeño plástico que los cubre, vamos a sacarlos, vamos a sacar primero los cables, carga como les había dicho por micro usb, es un cable que me parece que es corto, pero por ahí debo tener algún cable más largo en caso sea necesario, igual en realidad no creo que haga falta un cable muy largo para cargar esto, el cable auxiliar huele muy rico esto por cierto, el cable auxiliar que si me parece que es, está largo me parece que tiene una buena dimensión aunque no tanto, pero bueno esas cosillas las podemos conseguir después en mejores condiciones y aquí ya están los audífonos, abajo de las demás cosas, vamos a ver que más nos venía abajo, bueno esta bolsita que siempre viene y acá tenemos los papelitos y la bolsa para transportarlo, es una bolsa de un material suave un poquito gomoso medio plástico para protegerlos, está muy chévere por si los queremos llevar hacia algún lado y pues bueno viene acá alguna documentación, la guía de inicio rápido, alguna garantía seguramente, y acá hay un papelito que tiene bueno dice como me siento bueno este es de su servicio de atención al cliente me parece, vamos a ver si terminamos happy o unhappy, luego de probarlos, aquí están se ven bien, en las fotos los veía más oscuros de hecho, pensé que eran más, un color más negro, me ves un negro un poquito brillante en realidad pensé que era más oscuro por las fotos, aunque no, en realidad ya está viendo las fotos bien, es una especie de gris oscuro, más que color negro en este caso, tiene por aquí algunos plásticos protectores que bueno todavía no los voy a quitar, acá vemos los controles, subida de volumen, bajada de volumen, play los conectores tanto para la carga micro usb, como el jack de 3.5, el botón de encendido y apagado, y el botón para encender y apagar la cancelación de ruido bueno, de hecho se sienten de plástico, para el precio que tienen en realidad 40 dólares, esas almohadillas son como de piel, de imitación de piel se sienten bien, también vamos a ver si es que hacen sudar, aunque ahora como hace frío probablemente no, y eso también está relativamente cómodo así que bueno, vamos a ver finalmente que tal es la calidad de sonido, que es lo que más me interesa, puntos favorables digamos de lo que tenemos dentro es que viene con su bolsita de transporte, punto favorable es que viene con el cable auxiliar, ya es de 3.5 milímetros y lo no tan favorable es que la carga es por micro usb, sería ideal que venga con un usb tipo c, pero bueno, habrá que llevar siempre un cable micro usb para cargarlos bueno amigos, espero entonces que les haya gustado este unboxing, si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba como siempre no se olviden de dejar sus comentarios, suscríbanse al canal, activen las notificaciones y conmigo será, hasta la próxima